Pues efectivamente esto está hecho de adobe y parece ser, bueno no lo sé seguro, para guardar el ganado. Aquí hay el resto de lumbre y hay un sitio como para sentarse, acostarse. Aquí al fondo se ve también más, con modificaciones, y aquí también. Bueno, voy a cortar y voy a seguir camino. Que me quedan ya unos 140 kilómetros por ahí para Esmara.